hola nenes y gracias a venir este canal hoy vamos a hacer birria 3 de res de res vamos a hacer tacos y que más y consumen y consumen entonces keep watching bueno los ingredientes para la birria serían 6 jitomates media cebolla y 5 dientes de ajo estos ingredientes serían asados aquí tenemos 4 libras de carne de res pueden ponerle que tenga grasita y con hueso 2 libras y 2 libras de maciza esta ya está lavada y cortada tenemos aquí los chiles estos son 8 chiles guajillos y 3 anchos y como pueden ver esto ya los remoje por 30 minutos aquí tenemos 16 pimientas media cucharadita de comino un trocito de canela 3 hojas de laurel una cucharadita de orégano una cucharadita de mejorana y una cucharadita de tomillo bueno eso sería todo para para este esta birria y bueno este ahorita les explicamos cómo cómo hacerlo sabe pero tengo que enseñar más recetas bueno pues tú vas a moler esto ok aquí ponemos la canela es un trocito de canela y las pimientas la mejorana y el orégano y el orégano y el tomillo leurs tachac ok ahí está entonces eso lo vas a moler ¿vale es chulo su va a hacer este es interior ¿Cómo estás, mi chava? Porque tengo que hacer un inglés y un español. Ok, ok. Ok, ok. Mi papá va a hacer de inglés. ¿Quieres? ¿Corte? ¡Corte! ¡Action! Bueno, pues a Ani le va a tocar moler porque ella está aprendiendo. Sí sabe, pero les tengo que enseñar más recetas. Bueno, Ani, pues tú vas a moler esto. Ok. Aquí ponemos la canela. Es un trocito de canela. Y las pimientas. La mejorana. Y el orégano. Y el tomillo. Y el tomillo. Ok, Ani. Ok. Ahí está. Entonces eso lo vas a moler. Sorry. Am I doing that right? Sí. Sí. ¿Cuál es la mejor manera para hacer esto? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Así? ¿Así? Te digo, como... Así, mira. Esto se muele... Estas especies se muelen en el molcajete porque la licuadora no muele bien estas especies. Entonces, por eso es que las tenemos que hacer en el molcajete. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahora es tu turno. La mexican blender. La mexican blender. La mexican blender. Ok. Ahora, tú me ayudas, Ani, a poner un poco de chiles. Los chiles que ya están remojados. Sí. Y ponemos los jitomates. Entonces... Ah... No. ¿No? No. Ahí depende. Ok. Mejor te los agarro. Es que ayudo mucho. Vamos a hacerlo así. Un poquito. Ok. Vamos a esperar. Creo que se mola eso primero. Ok. Muele. Ok. Muele. Ok. 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 vamos a poner toda la carne en este en esa olla oya pot I don't think it's this is beef yes, this beef this beef is beef but it has to have an hueso it's a costilla costilla of ribs oh, okay so this is ribs okay, got it so the ones with the bones are the ribs okay okay so that's all of them y ahora pones la mezcla de todos los ingredientes ponla ahí la olla en la olla y van a ser 5 litros de agua wow ok, ponla ahí para que se quite toda la mezcla y no se quede nada ahí ok, entonces esta es la agua otra vez una 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 Oh no. Maybe it was the other one. Oh, no se es flush. Ok, so that is what the pot looks like. Y tres, la orena. Y aquí tenemos tres hojas de la orena. Ok. Ok, entonces ahorita lo vamos a poner por cuatro horas en mediano, ¿verdad? Mira, estoy aprendiendo. Ok, y nos vemos en unas horas. Aquí no va a haber audio. Nada más son los ingredientes. Mira, lo dije bien. No se ve, no se ve. Bueno, me... Es por cuatro. Grabar ahora cuando es aquí adentro. El pot. Sí. Esto lo voy a grabar cuando ya está. Cuidado aquí, no te va a decir. No. Sí. Ok, y ya está. Ok, ya está. Así es. Ok, ya está. Es por lo que le pones por cada vez. Un poquito nada más Y tú vas a querer consomé Porque tú es separado A mí me gusta El consomé separado Pero a mí me gusta Prepara un consomé Prepara un consomé para que ya Ya está De los dos Ya Que rico Me hace agua en la boca La carne es solo Se me hace Se me hace agua Ahí ya se me fue Se me hace que no se depende de la boca Pero, you know I was going to go back to La boca loca o algo No, no No, no No, no No Pero no 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 Papi huele bien rico Ya no se puede Ok 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 Agarón la Texture Los tacos Uy papito Papito No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos ya un taco preparado. Y bueno, pues a mí me gustan estos tacos. Saborealos mucho porque son deliciosos. Entonces a mí lo que me gusta hacer así con el plato es meterlo un poquito adentro. ¿Cómo te gustan? A mí los dos. Oh, con tu cucharita. Está un poquito caliente. Está caliente. Y bueno, pues eso es todo. Adiós. Adiós. Adiós.